Yo quiero maíz Mi buena madre Me da pena cuando llora Siempre que me ve me dice Quédate conmigo ahora Me quiere tanto Todo para que confiera Intento ganar dinero Para darle pase a la escuela Porque yo quiero maíz Porque yo quiero maíz Porque yo quiero maíz Porque lleguelo a todo Y necesito De 아�asis, de amor y de amor Que no le di, que no le di Que no le di Yo quiero maíz Porque yo quiero maíz Porque no quiero amar, porque no quiero amar, porque no quiero amar, porque no quiero amar, porque no quiero amar. Se cambia todo, porque se cambia todo, y necesita de calor y compresión, que no le di, que no le di, que no le di. Y aconsejaba, un cariño me decía, esta vida no interesa, no quiero que tú caminas. No, no, nada decía, viviría yo a tu edad, de nada te faltaría, para que jamás quieras. Se cambia todo, porque se cambia todo, y necesita de calor y compresión, que no le di, que no le di, que no le di. No quiero amar, porque no quiero amar, porque no quiero amar, porque no quiero amar. ¡Gracias! ¡Gracias!